Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio, a un nuevo video de cómo editar nuestras fotografías como un profesional con nuestra móvil. En este caso, hoy vamos a editar con la aplicación Snapchat. Esta, no sé cómo se pronuncia. Snapchat es una aplicación muy buena, la cual está gratuita tanto en Play Store como Apple Store y es una de las aplicaciones muy buenas para poder editar nuestras fotografías. Abrimos la aplicación Snapchat, entonces aquí es bien claro, dice que presionemos y aquí vamos a seleccionar la fotografía que queremos editar. En este caso, yo quiero editar esta fotografía. A la hora que la abrimos, como se logran dar cuenta, nos da ciertas opciones, ciertos efectos predeterminados que la verdad sí están buenos, entonces yo les recomiendo que vayan probando a ver cuál les va gustando, cuál consideran que está bien. La verdad sí están muy bonitos, yo no me he apuesto detalladamente a ver los efectos, pero sí hay efectos muy bonitos. Pero bien, hoy vamos a editar de una forma profesional y manual. Para eso nos vamos aquí a la opción de medio de herramientas y aquí se logran dar cuenta, nos van a salir muchas opciones. No se preocupen, no es complicado. Que vean cantidades grandes no significa que sea difícil o sea complejo, no. La verdad no las vamos a utilizar todas, solo vamos a utilizar las que considero más esenciales o más importantes. Bien, vamos aquí en este caso a perfil de imagen. Se logran dar cuenta, aquí en la parte inferior salen dos ceros de diferentes lados. Esto es como el exposímetro en una fotografía. Si nosotros seleccionamos en la parte de arriba, si queremos menos brillo o más brillo, se logran dar cuenta, se mueve. Lo ideal es de que estas líneas queden en un término medio. Vamos por acá. Por ahí quedaría bien. Entonces eso nos está diciendo que la fotografía tiene la entrada de luz correcta. Aquí estamos hablando que la fotografía no está ni muy clara ni muy oscura. Esta sería lo ideal. Muy bien, le damos listo. Regresamos a herramientas. Entramos a detalles. Se le van a dar cuenta, es como el filtro de belleza, por decirlo así, de que traen los teléfonos Samsung por defecto. A la hora de tomarnos selfies, que nos pone como una neblina o tal vez no una neblina, lo que nos hace un poquito más fina, pero perdemos detalle. Entonces recomiendo yo que esta parte no la utilicemos o bien para un paisaje, una fotografía de paisaje. Esto quedaría perfecto porque le va a dar ciertos detalles a todos los elementos que componen nuestra fotografía. Entonces en este caso le vamos a dar siete puntos para apreciar detalles del suelo porque se lo van a dar cuenta. Tenemos piedras, lo cual hace que se vean ciertos detalles. Le vamos a dar listo, regresamos a herramientas. Y aquí es curvas, aquí vamos a manejar las curvas. Si le damos para abajo vamos a hacer sombras, si le damos para arriba vamos a tener luz. Entonces yo recomiendo que si vamos a usar curvas que le demos algo sutil. Solo como para darle cierto volumen a la fotografía. Entonces no mucho, regresamos a herramienta, balance de blancos. Esta es una aplicación, bueno no una aplicación, una opción muy buena. Entonces como hacer un balance de blanco perfecto. Lo ideal es aquí en la parte inferior agarramos ese comogot, ese puntero. Y venimos y lo ponemos en la parte blanca, en una parte blanca. En este caso mejor si es su vestido, su traje. Venimos, seleccionamos una parte blanca. Por aquí está bien. No, aquí me he tirado, estoy seleccionando una de las líneas negras. Perfecto, ahí está. Entonces nos está diciendo que tenemos la luz, el color de luz del ambiente. El color de luz exacto. Porque se dan cuenta, vengo y lo pongo aquí en el azul, me lo altera. Vengo y lo pongo aquí en el verde, me lo altera. Entonces lo ideal es de que lo pongamos en una parte blanca. Eso es lo ideal. Los fotógrafos profesionales para hacer un balance de blancos suelen utilizar un fondo blanco. Tomar una fotografía en balance de blancos, en el fondo blanco y perfecto. Ya tienen la luz correcta. Entonces ya empiezan a tomar las fotografías en sus actividades. Ahora vamos a recorte. Yo les recomiendo en esta aplicación no recortar las fotografías. Porque si se dan cuenta, si seleccionamos una esquina, no se vienen las dos líneas juntas. Sino que se viene una antes, una después. Entonces perdemos la proporción de la fotografía. Entonces yo no recomiendo utilizar esta opción. Ahora nos toca la opción selectiva. ¿Qué es la opción selectiva? En este caso vean lo que voy a hacer. Selecciono al caballo. Ok, perfecto. Ya tengo seleccionada la piel del caballo. Entonces en la parte de arriba donde dice brillo cero, nosotros le vamos a dar a menos. Veamos, nosotros le damos a menos. Y vean el tono de piel del caballo. Cambia. Entonces me gusta, me gusta. Aunque tomar en cuenta que también cambia no solo el caballo, sino que también cambia los ambientes alrededor. Entonces a mí me gusta. Por aquí se ve el caballo, el caballo se ve bien. Le vamos a dar listo. Veamos si podemos trabajar sobre la piel de la chica. Veamos. Bien, podemos trabajar un poco sobre la piel de la chica. Entonces aquí considero que está bien porque si le damos mucho, vamos a poner la fotografía de una forma no real, muy falsa. Entonces, considero que aquí está bien. Está perfecto. Su test es blanca. Entonces aquí lo dejamos perfecto. Regresamos a la opción de herramienta y le damos corrector. Esta es una opción muy buena. Que en un video anterior hablamos de Lightroom. Y Lightroom lo tiene, pero tenemos que pagar la membresía mensual de 5 dólares. En este caso, aquí no. Si se lo van a dar cuenta, en nuestra fotografía, en la parte derecha, en la parte de abajo, tenemos mucha piedra en la tierra. Pero hay una piedra más grande que otra. Entonces con esta opción podemos desaparecer eso. ¿Se dieron cuenta? Cuando uno presiona o pinta con el dedo, sale como una linita roja. Entonces nos desaparece ciertas cosas que están ahí. No es arte de magia, sino que toma elementos de su alrededor. Entonces, por ejemplo, si yo agarro algo o corrijo algo que está a la par del caballo. ¿Se dan cuenta? Me copia una pata del caballo. Entonces no es recomendable. Entonces, veamos, trabajemos por acá. Esta es una opción muy buena. Solo que debemos de tener cuidado a la hora de utilizarlo. Porque si no lo usamos bien, ejemplo. Aquí vamos a hacer un ejemplo grande. Aquí se logra dar cuenta que la fotografía está alterada. Entonces ya no se ve bien. En esta opción hay que ser sumamente sutiles. Tiene que ser algo bien minucioso para que no se logre. Aquí se dan cuenta. Aquí en la parte izquierda ya se nota que esta parte fue alterada. Que fue trabajada. Entonces, si vamos a utilizar esto, seamos bien minuciosos o evitémosla. Vamos a ver paisaje. Esta opción no la recomiendo en personas. Por supuesto, cada fotografía tiene cuenta algo. En este caso, yo quiero contar que la chica está contenta paseando en caballo. Pero este efecto no se ve agradable en ella. Es más, en paisaje sí se ve agradable. Más no tanto. Porque he visto gente que viene y sube fotografías de paisaje. Y lo tiene explotado. Esta opción de HDR. Y no la recomiendo. No se ve agradable. Entonces, lo podemos bajar. Por supuesto, todo lo que yo estoy diciendo son consejos. Son tips. No estoy diciendo que así sea a ley. Yo solo estoy compartiendo mi gusto. Cada quien tiene su gusto. Y ustedes pueden editar sus fotografías como a ustedes mejor les parezca. Regresamos a la opción de herramienta. Y nos vamos a contraste. ¿Qué nos falta? Resplandor y glamour. Aquí considero. Yo no la tocaría. Me vuelve algo borroso y me crea unas sombras. Yo la dejaría. ¿En cuánto estaba? En 55. Si no estoy mal, estaba. Estaba 27. 34 la dejaría. No es algo que marque una diferencia en la fotografía. O que sea realmente necesario. Regresamos a la opción de herramientas. Se van a dar cuenta. Tenemos como grano de película. Habitaj. Iluminación. Reto. No. Todas estas son como que filtro ya. Algo que el programa nos trae. Y aquí y acá. Dicen que para eso se inventaron los colores. Para gustos. Entonces aquí depende de cada quien si lo quiere utilizar o no. Entonces agregar texto. Doble exposición. Son cosas que no vamos a utilizar. Entonces nos vamos a exportar. Bien. Seleccionamos la opción de exportar. Y aquí podemos dar compartir. Abrir o guardar. Nosotros queremos guardar nuestra fotografía. Se guardaron los 10 ajustes que se hicieron. Permitir que Snapset modifique esta fotografía. Permitir. Bien. Vamos a nuestra galería. Entramos. Y no nos la va a tirar en nuestras fotografías. Sino que nos la va a tirar en una carpeta especial que la aplicación nos va a hacer. Entonces seleccionamos la fotografía. Y aquí tenemos la fotografía ya editada a nuestro gusto. La verdad Snapset es una aplicación muy buena que yo recomiendo que la utilicen. Si no la entendieron a Lightroom pueden utilizar Snapset. O si no la entienden a Snapset pueden utilizar Lightroom. Son unas aplicaciones que de 5 estrellas yo le doy sus 5 estrellas. Porque si dejan bonitos resultados y están en opción gratis. Amigos eso ha sido todo por hoy. Espero les haya gustado nuestro video. Ya saben si quieren que hablemos de algo en especial. Comenten acá abajo sobre qué les gustaría que habláramos. Qué les pareció el video. Qué faltó. Qué podríamos mejorar. Amigos ha sido un gusto compartir con ustedes. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!